Hola, Rigoberta, yo soy Pedro y realmente es un honor estar aquí contigo. Tu infancia estuvo marcada principalmente por la violencia y la discriminación racial que sufrió tu pueblo. Y me gustaría preguntarte si creéis que ha mejorado esa situación a lo largo de los años, no solo en tu pueblo, sino también en los demás pueblos indígenas en América. Es desafortunado porque el racismo y la discriminación ataca sentimiento, que es un valor profundo. Yo siento, si me ofenden, yo siento. Por eso es que hace mucho daño. La primera medida tiene que ser uno mismo que practica racismo, reconozca que no es una forma de vida correcta y entonces trate de luchar contra eso. Y eso no depende de mí, ni depende de los pueblos indígenas, ni depende de las personas, depende de la persona que lo practica. También, muchas veces, es una enseñanza que se hace desde la casa. Por eso es que en las casas donde se enseña la exclusión, el racismo, la discriminación, están haciendo un daño a largo plazo, no están haciendo un daño a mediano plazo. Ya si usted lo aprendió en la calle, pues tiene chance todavía de cambiar más rápido que si aprendió mamando en su casa. ¿Verdad? Nosotros los pueblos indígenas hemos sentido ese desprecio. No solo porque nos cuentan, sino porque hemos oído leyendas, cuentos, afirmaciones, insultos, maltratos. Y aunque no lo practican a mí, lo practican contra mi hermana. Y esa hermana, para mí, es tan grande como me practican contra mí. Entonces, la gente no se da cuenta que su ofensa no es a una persona. Sino es a una sociedad más grande. Y por eso es que tratamos de luchar contra eso. Yo he ganado en Guatemala tres juicios contra la discriminación. Y es penalizado por ley, gracias a los expedientes que yo impuse. Y la gente tiene que invocar esos expedientes para que siga siendo una ley que castigue, no castigue la mente de esa persona, porque eso no, nadie tiene derecho a hacer eso y tampoco no está en nuestras manos hacerlo, sino castigue la actitud. Es muy importante castigar la actitud, reprochar la actitud, enseñar la actitud que no es correcta. Entonces, desafortunadamente, pues es una condición que se asocia con la marginación. Una cosa es que tú desprecies a una persona, otra cosa es que le quites las posibilidades totales para que no sea igual a ti. ¿Verdad? Entonces ya lleva con un sistema, un impacto económico. Y luego, pues que tienes que despojarle su tierra porque crees que esa persona no le pertenece a esa tierra. Y luego, porque tienes otros intereses. Entonces, es como un sistema, se vuelve un sistema y se vuelven leyes. Hay mucho despojo y va vinculado a otro tipo de crímenes contra la humanidad. En suma, yo pienso que el racismo, la discriminación, las fobias deberían ser declarados delitos de lesa humanidad porque ofende la humanidad en su totalidad y no se debe practicar en ningún lado del mundo y se debe prohibir totalmente esa actitud. Eso es posible si luchamos por sentar precedentes. Entonces, la cultura del miedo también existe. Existe en las áreas de conflicto, existe en las regiones donde se dan muchos estereotipos, existe también en las víctimas. Porque yo el miedo a los matones nunca lo voy a perder porque yo los vi cerca. Es decir, si secuestraron a mi madre, si torturaron a mi madre, si trataron de borrar la memoria de mi madre, terminaron todas las fotografías que podría tener mi madre, etc. Si fueron capaces de anular un ser querido, ¿qué no podrían hacer? ¿Verdad? O quemaron vivo 39 personas como lo fue la muerte de mi papá. Entonces, el miedo a los victimarios sí existe también. Entonces, eso es algo que no solo pasa en un conflicto. Lo peor ahora es que pasa en cualquier circunstancia, en cualquier cultura y no, digamos, en la vida de los migrantes. A veces hablamos de la migración como hablar de un problema. Y yo digo, la migración no es un problema, es un derecho sagrado. Todas las aves vuelan donde les da la gana volar. Igual los peces deberían ir donde quieran. ¿Y por qué los humanos no podemos ir donde nos da la gana? El tema es que mucho de esto está codificado y entonces ya hay un prejuicio, digamos, contra uno y otro y se vuelve un problema. Tenemos que cambiar mucho. Por eso no diga hasta que tenga una guerra y yo cambio. No, hay que hacerlo todos los días y donde quiera que estén. Gracias. 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 Gracias.